Hola a todos, un pequeño truquillo a la hora de reparar un llavero para que el mismo no vuelva a escaparse, no vuelva a soltarse una pieza de la otra. Engarzamos las dos piezas que se hayan soltado, ahí les tenemos colocado, con unos alicates encaramos una pieza con la otra, o mejor dicho, los dos terminales de la argolla, tal como habíamos realizado anteriormente, la de arriba ya la tengo enganchada, y es tan sencillo como darle un pequeño punto de soldadura para evitar que el mismo vuelva a escaparse. Si reforzamos los dos enganches con un pequeño punto de soldadura, conseguiremos, lo dicho, que el llavero no vuelva a abrirse, no vuelva a escaparse, por lo tanto, no volvamos a tener problemas con el mismo, no volvamos a perderlo. Ahora consigo encajar esta, le damos un puntito de soldadura, basta un poco de soldadura de electrónica, ahí ya lo tenemos, reforzado el enganche, y en el momento de que enfría la misma, lo dicho, ya está completamente a punto para utilizar el llavero, y ya no volveremos a tener problemas de que se vuelva a abrir la argolla durante bastante tiempo, ya si le pegamos un golpe, pues claro que volverá a abrirse, pero bueno, con esto queda solucionado. Espero que os sea de utilidad, saludos para todos.